8 lecciones que nos dejó Freud 1. La mayor parte de lo que ocurre en nuestra vida psíquica no pertenece al mundo consciente. Así es, gracias a Freud, hoy en día sabemos que la mayoría de los procesos que ocurren en nuestro psiquismo son imperceptibles para nosotros mismos, y cuando se dejan notar, lo hacen de forma disfrazada. 2. El ser humano no tiende únicamente a la búsqueda del placer y la felicidad. Después de muchos años de observación y análisis, Freud alcanzó a notar que, contrario a lo que podríamos creer, no tendemos únicamente a buscar el placer. Es entonces cuando escribe uno de sus más famosos textos más allá del principio del placer, en el cual explica el concepto y metasicología de la pulsión de muerte. 3. La sexualidad humana no inicia durante la pubertad, sino desde la infancia. Efectivamente, gracias a Freud hoy en día sabemos que los niños no son pequeños querubines insensibles a la excitación sexual. Desde el inicio de la vida el erotismo del niño es estimulado por la persona que se encarga de los cuidados del infante, inaugurando así el inicio del desarrollo psicosexual. Freud describe a los niños como perversos polimorfos, ya que buscan el placer sexual de diversas maneras. 4. La perseverancia lleva al éxito. Aunque esto no aparece escrito literalmente en las obras completas, no cabe la menor duda de que Sigmund Freud es un ejemplo de perseverancia y disciplina. A pesar de las diversas críticas y rechazos que sufrió por parte del resto de la comunidad médica, jamás desistió en propagar los resultados de sus observaciones, ni se doblegó ante las amenazas que surgían por sus declaraciones. Como él mismo afirmó, he sido un hombre afortunado, en la vida nada más ha sido fácil. 5. El pasado tiene vigencia en la actualidad, olvidarlo no lo sanará. Gracias a Freud conocemos la importancia de nuestra propia historia de vida. Las figuras importantes durante la infancia, así como el vínculo que pudimos establecer con ellos, dejarán noyes permanentes que tendrán vigencia por el resto de nuestras vidas. Olvidar aquellas cosas que nos lastimaron no ayudará a sanarlas, solo las mantendrá alejadas de nuestra conciencia, generando efectos sin que logremos notarlo. Recordar es el mejor modo de olvidar. 6. El poder de las palabras. Uno de los aportes más importantes del padre del psicoanálisis fue darle a las palabras de los que padecían algún tipo de sufrimiento psíquico la importancia que merecían. La asociación libre constituye el método principal mediante el cual podemos indagar en el inconsciente del paciente. La palabra y la escucha constituyen un elemento central en la teoría psicoanalítica. 7. El que ama se hace humilde, aquellos que aman, por decirlo de alguna manera, renuncian a una parte de su narcisismo. En diversos textos Freud nos demuestra como la capacidad de amar y cuidar a los otros es un indicio de madurez psíquica, abre la posibilidad de la trascendencia y de la fortaleza psíquica. 8. Nuestros sueños son manifestaciones de los contenidos del inconsciente. Antes de Freud el significado de los sueños se mantenía como un misterio. Tuvo la sensibilidad de explicarlos como formaciones del inconsciente, lo que permitiría a los analistas una vía regia a comprender sus contenidos a través de sus relatos en el diván. Como los sueños, los chistes, los lapsuslingues, olvidos, etc. No volvieron a ser los mismos después de Freud. No volvieron a ser los mismos después de Freud.